Buenas noches, sean todos bienvenidos un lunes más a Psica Empresarial. Yo soy Carlos Medina y nos acompaña como siempre la psicoterapeuta Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Feliz de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Ahora sí puse mi micrófono. Bueno, quité el mute de mi micrófono. Y pues esperando que estén igual de emocionados para seguir trabajando en controlar a nuestro ratón. Pero claro que sí. Prisma, para todo aquel que no sepa de qué se trata este programa y por supuesto esta temporada, nos das un pequeño intro, por favor. Ok, bueno. Sí que empresarial parte de la idea de que, pues, primeramente que la psicología está en todo, ¿sí? Al igual que los negocios, ¿sí? Porque incluso en cualquier parte podemos, en cualquier parte, relaciones, escuela y demás, siempre va a haber pérdidas, ganancias. Y eso se relaciona muy bien con lo que son los negocios y la psicología, pero principalmente para entender nuestra mente. Porque si entendemos nuestra mente, si entendemos quiénes somos, va a ser más fácil para nosotros poder tomar más y mejores decisiones que nos lleven a conseguir nuestras metas. Sí. Esta temporada nace de ahora de la idea de que tenemos que aprender, ya nos conocimos, o sea, ya conocimos primeramente como que los temas en conjunto que podemos tener, la psicología y los negocios. Ya conocimos nuestro interior, nuestra mente, nuestro viaje emprendedor, ¿sí? Y ahorita estamos aprendiendo no nada más a conocernos, sino a controlar nuestros impulsos, en específico a nuestro pinky. Pinky. Por supuesto que tu ratón se llama pinky. Eh, no. ¿Cómo se llama tu ratón? Mi ratón se llama Kira. Kira. Ajá. Eso me suena muy de... de Death Note, ¿sí o no? Ajá, eso suena muy de Death Note. Ok. Está rodeado de muchos de mis instintos más perversos. Ajá, ajá, ajá. Ok. Muy bien. Eh, tengan cuidado con el ratón de Prisma. Y, y tú sabes de qué estamos hablando, deja por aquí en tus, en los comentarios, por favor, el nombre de tu ratón, el mío se llama Manuel. Eh, entonces, empecemos. Y, dinos de qué se va a tratar este capítulo, Prisma, por favor. ¿Manuel o Meni? No, 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 Manuel, Manuel. Manuel, Meni no. No, Manuel. Ok, bueno. Más para saber, dije, capaz sí, y le puedo decir Meni de vez en cuando. No. Muy bien. El programa de hoy se, eh, se va a llamar, eh, el poder de una decisión. Sí. Hoy, el programa se llama el poder de una decisión y tiene que ver justamente con el cómo una decisión puede marcar un antes y un después en nuestra vida. ¿Por qué es importante este momento precisamente? Porque, eh, como sabrán o cómo verán o recordarán, dependiendo con qué parte estemos tomando la decisión, pues va a tener resultados distintos y diversos, ¿sí? Parte del episodio anterior hablábamos de que nuestro cerebro, pues tiene tres partes, principalmente. Bueno, tiene más, son siete, siete partes, pero vamos a enfocarnos en esta primera etapa de la tercera temporada en tres, que es el sistema límbico, que es el ratón, ahorita estamos llamándole ratón, ¿sí? El lóbulo frontal, que es el humano, y el temporal, que es el computador, donde se almacena toda la información que llega a nuestra vida día con día. Excelente. Eh, un saludo a Marco, a, a López, a Marcia, a Pablo, que, bueno, por supuesto, Pablo, que tienes que ver esto, porque siempre estás detrás del audiovideo, muchas gracias. A Elo y a mi Angélica que están viendo este video, recuerden que cualquier duda o comentario pueden dejarlo aquí, y nuestra psicoterapeuta, con mucho gusto, los va a centrar. Les va a decir, órale, iba parejo, y les va a decir para dónde ir. Sí, ya no vamos a meter en tantos aprietos a Manuel y a Carlos, vamos a tratar de meternos en aprietos a ustedes. Perfecto, tú me dices y empezamos. Sí, vamos a empezar, porque vamos a hacer como un pequeño review del episodio anterior, ¿sí? Porque en la siguiente temporada ya me quiero mandar a la cuarta. Visión. Ok, como les mencionaba, en la episodio anterior se habló de explorar nuestra mente interior, ¿sí? Que nosotros la llamamos mente psicológica, y parte principalmente de estos tres, no sé si llamarle personajes, sí, personajes que vamos a manejar en esta nueva aventura espacial. Que está prácticamente, responde a la pregunta, ¿qué hay en nuestra cabeza? Pues en nuestra cabeza hay muchas cosas, hay pensamientos, hay ideas, hay emociones, hay deseos, hay metas, hay sueños, hay muchísimas cosas, pero todas esas pasan por tres partes muy importantes del cerebro, que como mencioné, es el sistema límbico, el lóbulo parental y el lóbulo frontal. Dependiendo con cuál de los primeros dos manejemos o reconozcamos lo que viene a nuestro alrededor, va a ser la forma en que vamos a comportarnos. Hablábamos mucho de cómo Pinky en ocasiones toma el poder de esta nave espacial que estamos tratando de controlar para llegar al sol, la cual era nuestra meta. Y pues a Pinky le gusta procrastinar, disfrutar. Es experto en procrastinar. Es experto en procrastinar, en buscar el beneficio a corto plazo, ¿no? Y pues obviamente si dejamos que nuestro Pinky siempre esté tratando de manejar esta nave, pues no vamos a llegar muy lejos. O probablemente lleguemos muy lejos, pero nos quedemos sin combustible para regresar. O apuntemos en otra dirección, o yo qué sé, pueden pasar muchas cosas. Al contrario, el humano es más lógico, sí, tiene pensamientos más cuadrados, más estructurados. Y es el encargado de, pues de alguna manera, pues dirigir la nave. Pero también un exceso de cuadratura, Michelle, nos puede llevar por un camino distinto, un camino oscuro. Que tampoco queremos, ¿verdad? Lo siento, tenemos la carrera con Michelle porque no quiso ponerle nombre a su ratón. Ah, sí, por supuesto. Bueno, en teoría es el innombrable, pero... Pero tú lo bautizaste. Ah, sí, había que hacerlo. No me iba a ir sin ponerle nombre al ratón de Michelle, ¿estás de acuerdo? Exactamente. No podíamos dejarlo así. Entonces, se me olvidó saludar a las personas que nos están viendo. Nada más los saludaste tú, hola. Mi pinky ahí salió. Pero bueno, entonces, también el programa pasado vimos en la siguiente diapositiva, Carlos, que, bueno, vamos a entrar a hablar en esta ocasión de lo que es el mundo dividido. Sí, les mencionaba que, ¿por qué tengo los pensamientos irracionales que tengo? Los dejamos con esa probadita para este episodio. Y la respuesta es porque dentro de nosotros hay un mundo dividido. O sea, nuestro cerebro está literalmente en esta fase dividido en dos. ¿Sí? Dos personas, dos personajes, dos especies, dos pensamientos, dos personalidades que funcionan de forma muy distinta entre sí. ¿Por qué? Porque tienen dos formas distintas de pensar, tienen dos programas para pensar, tienen dos modos de funcionar distintos y tiene dos personalidades completamente opuestas. Entonces, ¿por qué pensamos o por qué tenemos pensamientos irracionales? ¿Por qué si digo que voy a hacer una cosa, no lo hago? Pues porque prácticamente estoy en un mundo dividido. Entonces, es muy difícil pedirme algo cuando las dos partes de mi cerebro que me ayudan a funcionar, pues no están de acuerdo entre ellas. Ok, por eso es tan difícil ponernos de acuerdo a nosotros solos. Exactamente. O sea, es como les mencionaba lo más típico que puede pasar de vez en cuando. Quiero estar a dieta, más bien quiero adelgazar, pero no sigo la dieta. O quiero ser fit, pero no hago ejercicio. Me escribo al gimnasio, pero dejo de ir. Entonces, ¿por qué empezamos a abandonar todas estas metas? Pues porque nuestro Pinky, en este caso mi Kira, en este caso Manuel, en este caso, no recuerdo el nombre de nuestros compañeritos, bueno, de nuestra audiencia, ¿sí? Mira, el de Marco se llama Nive, ya lo puso, y nos lo había compartido anteriormente. Buenas noches, Marco. Nuestro Nive, o sea, ¿por qué? Porque en ese momento ellos toman el control. Entonces, en ese momento ellos dicen, ¿sabes qué? No tengo tantas ganas, mejor lo dejamos para mañana, ¿no? O el próximo lunes empiezo, o sea, es domingo y dicen, el próximo lunes, o sea, mañana no, hasta la próxima semana, ¿sí? Entonces, o este típico, hay personas que sí se matan en el gimnasio, a lo mejor sí van, bueno, no se matan en el gimnasio, van al gimnasio. Se suben un ratito a la caminadora, y luego salen, y siempre, en cada buen gimnasio, afuera siempre va a haber gorditas. O lonches. O tacos de carnazada, no sé el caso de carnazada, pero, ¿verdad? Sí, sí, siempre va a haber algo. Entonces, ese algo es como un, ¡ay, me lo merezco! Acabo de quemar esas calorías. Entonces, dices tú, ¿realmente quemaste las calorías de unos, no dos, sino unos cuatro tacos de carne asada? Usualmente la respuesta es que no. O ni siquiera ni una caloría de lo que te daría una quesadilla de birria. ¿No? Entonces, en este caso, ahí entramos en conflicto porque nuestro pinky dice, sí, te lo mereces, ya los quemaste, y luego dices tú. O, aparte, también es medio listo, ¿no? Entonces te puedes decir, pero igual, no ibas a venir al gimnasio, entonces, ahora sí quemaste, he perdido algunas. Oye, sí, si te pasa eso, no abras ningún crédito, ¿eh? De verdad. Así que nos estás escuchando, y si te pasa eso con la comida del gimnasio, no abras crédito, en serio. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué pasó esto? Y era lo que les habíamos dicho de la importancia de ponerle el nombre a Pinky, porque en ese momento ustedes tienen que decirle, Pinky, no. Siquiera, no. Bueno, así como, hagan en cuenta que estén escuchando Prisma, imagínense el meme de Vox Bonny que dice, no, así, ese mero. No. No. Así, literal, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no le ponen nombre, primeramente no lo están reconociendo. Entonces, cuando aparezca, pues va a entrar así, va a llegar, así como ratón, literalmente se va a meter en tu mente, va a tomar el control, y vas a terminar procrastinando, comiéndote esos cuatro tacos, pero con coquita de dieta para no pecar, ¿sí? La gordita, o quedándote esos cinco minutos más en la cama, porque, pues, ¡ay! Cinco minutos más, me los merezco. Así es. Me lo merezco. Exactamente. Entonces, por eso era importante ponerle nombre al ratón. Espero que todos ya tengan nombre, ¿sí? Y si no lo tienen, todavía es buen momento para ponérselo. ¿Sí? Bautícenlo. Porque mencionábamos que es como una mascota. Entonces, de ustedes depende que esta mascota sea su mejor amigo. O su peor enemigo. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a pasar a las formas de pensar. Esto ya lo habíamos mencionado en la sesión, bueno, en la sesión, ¿eh? Ya me siento en terapia. En el programa pasado, y hablábamos justamente de que el ratón pinky habla desde interpretar la información. ¿Sí? O sea, ratón pinky interpreta la información a base de sensaciones, sentimientos e impresiones. Utiliza su propio mapa sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Estas interpretaciones en sentimientos e impresiones se basan en las experiencias previas de vida que ya ha tenido. ¿Sí? Era lo que hablábamos de que si una persona fue mordida por un perro, probablemente cuando escucha o vea un perro en la calle ladrar, pues la primera sensación que va a tener o el primer sentimiento que va a tener va a ser el miedo. ¿Sí? Porque va a irse al recuerdo utilizando nuestro logro parietal donde está el computador más cercano, donde esa sensación la había experimentado antes. Y ese mapa sensorial, pues va a juntar los datos, ¿sí? Y va a descubrir, o sea, qué está sucediendo, o sea, dentro de esa línea de actuación. Y su primera línea de actuación va a ser huir. ¿Sí? O paralizarse. O agredir también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están centradas en base a la emoción, en base al instinto. ¿Sí? Entonces, pinky es meramente instinto. Por eso es un tengo hambre, ¿cómo? ¿Sí? Tengo sueño, me duermo. Tengo flojera, no hago la tesis. Ey, 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 ey. De mí no va a estar hablando. Entonces, como se basa esa primera sensación, esa primera instancia, pues prácticamente por eso terminamos así como sensación, reacción, sensación, reacción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona la forma de pensar de cerebro? Pues este interioriza la información. O sea, no nada más es vi al perro y me dio miedo. Es un vi al perro. Pero vi al perro y está dentro de una cochera. Está dentro de una cochera y la cochera tiene barandal. Está dentro del barandal dentro de la cochera y la cochera está cerrada. O sea, es como un, ok, estoy a salvo, ¿no? Entonces, cerebro va a buscar la información, más bien va a buscar en los hechos la información que necesita para decidir cuál es la realidad que va a tener que enfrentar. Ordena las cosas de una manera lógica, ¿sí? De acuerdo al pensamiento que vienen a su mente. Esto va a trazar una línea de actuación y esta línea de actuación va a ir directamente a la lógica. O sea, va a ser un, ah, no corro peligro. ¿Sí? O sea, el perro está guardadito. No va a pasarme absolutamente nada. En un caso de, no sé, de dormir. Bueno, no de la tesis. Entraré esa información. Tengo flojera, no la voy a hacer, pero mi cerebro dice, ah, te quedan un mes para hacerla. ¿Sí? La próxima semana vas a estar muy ocupado. Probablemente no vas a tener tiempo. Entonces, tienes que aprovechar este fin de semana. ¿Sí? La última vez no dormiste porque no la hiciste. O sea, entonces va acomodando esta secuencia de una forma lógica porque va viendo qué información le sirve, cuál no le sirve en una secuencia lógica que le ayuda a tomar una decisión o actuar de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, si se fijan, son pensamientos completamente distintos. Pero que de alguna manera funcionan juntos o en conjunto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de nuestro planeta dividido, el pensamiento. Ya después pasamos a lo que sería, después de las dos formas distintas de pensar, viene cómo saca nuestro, bueno, de alguna manera, cómo es el pensamiento emocional de nuestro Mickey, ¿sí? De nuestro Pinky, de nuestro Manuel, de nuestro ratón. ¿Sí? Que primero, saca conclusiones rápidas. Pinky no es capaz de pensar más que en blanco y negro. Tiene pensamientos paranoides, es catastrófico y tiene, perdón, tiene pensamientos irracionales porque su juicio es completamente emocional. ¿Sí? Es decir, se basa principalmente en las emociones. ¿Cuál es el problema con un pensamiento emocional? Que las emociones son pasajeras. ¿Sí? No son permanentes. Nadie necesita todo el tiempo feliz, nadie necesita todo el tiempo enojado, nadie necesita todo el tiempo aburrido, nadie necesita todo el tiempo triste. O sea, las emociones pasan. Entonces, si yo vivo tomando mis decisiones en base a la emoción que estoy sintiendo, cuando esta emoción se vaya, disminuya o desaparezca, probablemente me voy a preguntar, ¿por qué hice eso? Es cuando dicen que eres muy visceral. Entonces, sí, actúas en base nada más al impulso. O sea, ¿por qué? Porque sacas una conclusión rápida, es decir, un ejemplo. Llega un lugar, ¿sí? Y una persona, o están hablando dos personas, y casualmente cuando yo entro, se quedan callados. ¿Sí? Entonces, Pinky, si ha tenido experiencias de rechazo social, su primer pensamiento va a ser, ¿están hablando mal de mí? ¿Sí? Está sacando una conclusión rápida. ¿Sí? Porque está pensando en blanco y negro es, o estaban hablando de mí, ¿sí? O estaban hablando de algo que no quieren que yo sepa. ¿Sí? O sea, están hablando en esta parte de dos esquinas muy diferentes. Paranoide, ¿por qué? Porque puede estar hablando, o sea, pero es, están hablando de ti. Paranoide, o sea, me están persiguiendo. Yo soy el blanco de esta plática que dejaron de temer. Sí, porque a lo mejor y nunca los han visto en su vida y algo estaban diciendo de mí. Ajá. O esta parte de algo que yo, que no quieren que yo escuche. O sea, es esta parte otra vez, paranoide. La paranoia va pegada al ego. No somos tan indispensables como creemos. ¿Sí? Catastrófico, o sea, de mí, o sea, algo en contra de mí. Quieren perjudicarme a mí. Es irracional porque no está viendo los hechos. Tal vez justamente en ese preciso momento donde se quedaron callados. Es porque lo que estaban platicando simplemente se acabó. Ajá. ¿Sí? O porque a lo mejor la persona que estaba hablando estaba contando algo completamente personal. Y pues obviamente no quieres que todo el mundo sepa. Ah, sí. Entonces es como, ah, no, o sea, ya llegaste, pues vamos a platicar de otra cosa. Porque lo que yo estoy hablando pues era algo completamente personal, pero no es que era, no es que hablara mal de ti, no es que no confía en ti, simplemente en este momento la otra persona solamente quiere que una sola persona lo escuche. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la parte emocional. Porque de alguna manera sacamos conclusiones rápidas, pensamos de manera muy bipolar, tenemos pensamientos paranoides, catastróficos e irracionales. ¿Sí? Porque vamos con la bandera de juicios emocionales. ¿Sí? Entonces, el pinky puede que tome una reacción de dos maneras. O puede que se entristezca. ¿Sí? O puede que se ponga agresivo y diga, ay, qué mala onda son todos ustedes, por qué no quieren platicar conmigo, bla, 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 ¿sí? Y entonces esa acción que tuvo, pues ya ocasionó un problema. Ya perjudicó a otras personas, principalmente a él mismo. ¿Ok? A diferencia de cerebro. Sí, cerebro o humano, en este caso, se basa en evidencias. Es decir, en ese momento que entra a la sala, cerebro vio todo alrededor, vio a las personas, vio su lenguaje corporal, perdón, interpretó lo que estaba pasando de una manera racional, dándole un sentido dentro del contexto en el que estaban y con una perspectiva distinta a la parte emocional. Bueno, porque la diferencia entre cerebro y Pinky es que él sí tiene un matiz de gris y un juicio equilibrado. Es decir, cerebro ya es un adulto. Pinky es un niño. ¿Sí? Si ustedes tienen mascotas, deberán saber, yo creo, que todas las mascotas tienen la madurez emocional de un niño de tres años. Sí, no pasan de esa edad maduracional. Entonces, ¿por qué? Porque sus pensamientos son como un niño de tres años. Todo lo ve blanco o negro, impulsivo, catastrófico, todo eso, ¿no? Un adulto, en cambio, ya entiende que hay situaciones adversas o ajenas a nosotros que pueden provocar cambios en nuestra forma de comportarnos o nuestras formas de actuar. ¿Sí? Adelante. Yo, fíjate que interesante, ahorita que mencionabas eso del área gris, porque eso es algo que escuchas en muchas conversaciones en cuanto, no, es que o es blanco o negro. Y hay otra persona que dice, no, es que también hay una área gris entre todo eso. Sí, entonces es algo que frecuentemente choca. Y de hecho ya lo hemos hablado en otros programas. ¿Y por qué hago esta separación? ¿Se acuerdan de la teoría de las heridas de la infancia? Claro. Sí, cuando yo estoy interpretando algo de juicio emocional, lo está interpretando mi niño herido. Sí, o sea, mi niño herido está interpretando esa situación y está hablando de la herida emocional que yo cargo. O sea, mi herida de rechazo, mi herida de abandono, mi herida de humillación, las heridas que yo tengo. En cambio, cuando yo interpreto base en evidencias, base racional y desde un contexto y una perspectiva de lo que está realmente pasando, yo ya estoy sanando esa herida, ya estoy dejando que mi adulto diga, ok, o sea, a lo mejor sí está pasando como tú crees que está pasando, sobreactuaste, reaccionaste de una manera a lo mejor muy, muy, muy explosiva, ¿sí? O a lo mejor es esta parte que te dice, Pinky, no, ahorita no salgas, concéntrate en lo que estás haciendo, después le preguntas. Sí, con este mismo ejemplo, a lo mejor ya tú ibas a llegar con una de esas personas y ya cuando se va a ir a la otra persona, oye, ¿por qué se quedaron callados con Oye? ¿Estaban hablando de algo o qué onda? O sea, pero de una manera más tarde. Sí, lo mismo pasa cuando, no sé, algo que pasa muy seguido y que siempre influye mucho el clima, que es el calor, cuando hay choques. Sí, o sea, que la gente va a prisa, la gente tiene calor, la gente va tarde, entonces de repente chocan y hay personas que chocan y pues ya, o sea, se bajan del carro, no, perdón, no me fijé, hablan del seguro, todo queda súper cool, así, entre ellos, bla, no pasa nada. Y hay personas que a veces ni siquiera es más que un calloncito, eso es lo que llaman un besito, por así decir, y, ¿por qué no estás viendo? ¿No traes lentes o qué? ¿Qué te pasa? Tenías que ser mujer, también aplican esa. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento su pinky de injusticia, de ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí, está diciéndole, actúa de forma emocional, saca el impulso de esta manera. ¿Sí? Entonces, en ambos pasa algo que es el suceso. Después se le da la interpretación de cómo interpretemos la situación es lo que va a determinar nuestro plan de acción. Si yo lo interpreto con sentimientos, sí, mi pensamiento va a ser emocional, pero como las emociones son pasajeras, las emociones están ligadas a nuestras experiencias previas de vida que pueden estar relacionadas con partes chidas o partes buenas de amor incondicional, como también pueden estar pegadas a heridas de la infancia, pues mi pensamiento va a ser, mi plan de acción va a ser volátil. No voy a saber cómo voy a reaccionar. ¿Sí? Porque depende de muchos factores. Depende de mi humor, depende del clima, depende si tenía prisa, depende de quién tuvo la culpa, depende de muchas cosas. Son verdes y son nubulos y, Dios mío. Exacto. Entonces, Pinky no ve todo eso. O sea, Pinky nada más ve, me chocaron, estoy enojado, voy a explotar. Sí, o choqué, no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Cerebro es hechos verdad. O sea, la interpretación que tomas, pues choqué. ¿Qué se supone que debo hacer si choqué? Pues apago el auto, espero que lleguen los peritos, llamo a la agencia, llamo al seguro. Si no tengo seguro, pues le hablo a mi familiar más cercano. Sí, veo si hay algún herido. Tengo un pensamiento lógico de acción. O sea, de qué tengo que hacer de forma cuadrada ante esta situación para no hacerla más grande. ¿Sí? O sea, y aquí puse el ejemplo de cuál es el matiz de gris y juicio equilibrado de cerebro. Primero, deduce las cosas usando una serie de pasos. Pinky se salta a los pasos. ¿Sí? Pinky es acción, reacción. Cerebro deduce todo con ciertos pasos, como les mencionaba. Ok, apago el motor. Hay heridos, no hay heridos. Ambulancia, no ambulancia. Seguro, no seguro. Bla, 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 bla. Trabaja con evidencias y hechos para llegar a una conclusión. Si el accidente no fue fuerte, si nada más fue un besito, tal vez ni siquiera tengan que hablar del seguro porque son más lata. Que la que realmente debería. A lo mejor nada más cambiando números y teléfono, credencial o yo qué sé, pues podemos llegar a un acuerdo. Sí, sí, un argumento recopilando datos, o sea, va viendo la situación que está pasando y cómo va evolucionando antes de tomar una decisión. Sí, emplear razonamiento para organizar las cosas. Sí, entonces, Pinky sí es importante, pero al final del día tenemos que aprender a gestionar o utilizar nuestro cerebro. Sí, y es demasiado importante porque al momento que tú me estás platicando todo esto, yo vaya, lo relaciono con, a lo mejor, la llegada de algún producto de tus proveedores, a lo mejor, la nómina, a lo mejor, o sea, muchas cosas por las cuales pasan que pueden generarle al que esté al frente del negocio, o al emprendedor, esas ganas intensas de reaccionar al momento muy, muy visceralmente, de manera emocional. Y eso puede echarle abajo muchos tratos que podrían beneficiarlo a la larga. Y pues son oportunidades o son problemas que pueden resolverse si se utilizara un pensamiento lógico. Sí, y de hecho, qué bueno que me acuerdas, o sea, voy a hacer un ejemplo de hace mucho de que, no sé si te acuerdas, que estábamos en cierta cafetería verde, que había un cliente que estaba exigiendo algo. Ah, claro. Y que estaba súper enojado, que estaba siendo muy Pinky, sí, y justamente estaba actuando de una forma muy emocional, muy, muy agrediendo, bueno, agrediendo. Creo que estaba descompuesta en la máquina, no me acuerdo que estaba funcionando en ese momento. No, no me acuerdo, pero yo nada más me acuerdo y... ¿Cómo era? Pues era una señora que quería su vaso, ¿no? Al final del día. No, el vaso ya no lo quería, quería otra cosa. Es que quería un producto, porque me acuerdo que la solución fue... Ah, sí, quería un tipo de café, pero las ollitas tenían, o sea, no tenían ese café para hacerlo en ese momento, ¿sí? Ah, ok. Entonces, me acuerdo que estaba reaccionando de forma muy explosiva. Y pues llega una amiga mía que le mando saludos a Anali, por favor. Y la solución que da en ese momento, o sea, fue un... Bueno, vamos a sacar el grano de esta... Bueno, no acuerdo cómo se llama a la máquina. Y vamos a poner el grano que ella quiere, ¿sí? Y vamos a dar ese café, ¿sí? Entonces, esa fue la solución lógica. Y al final logró que la emoción, o el juicio emocional de este cliente, pues cambiara, porque se fue de una manera más feliz, adecuada. Le dio las gracias, o sea, ya todo súper tranqui, como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Entonces... Hizo un gran... O sea, obviamente no fue alarde, pero por lo menos para mí sí de que fue el gran alarde de sus habilidades, de atención al cliente, porque... Sí, la verdad es que era bárbara. Sí, o sea, porque estábamos platicando de algo de las... Bueno, la segunda temporada, o la primera temporada de psique empresarial, pero no podíamos concentrarnos por el... Bueno, no quiero decir escándalo, pero por el ruido. Sí, está haciendo su desorden. El ruido que esta cliente estaba causando, ¿no? Entonces, por eso nos llamó tanto la atención, y por eso lo vimos, y por eso como que, ah, ok, o sea, nos gustó la solución que pasó. Y justamente, ¿qué hubiera pasado si el pinky de este caso, de este gerente, pues hubiera salido, ¿no? Pues obviamente hubiera perdido a ese cliente, probablemente hubiera salido como Lady Starbucks, no sé, hubieran pasado muchas cosas, y el problema se pudo haber hecho aún más grande, ¿sí? De lo que realmente había sido. Entonces, esto es una importancia en el momento de emprender, o sea, esta capacidad de pensar de forma lógica, de conocer a pinky, de detener a pinky, decirle pinky, no, en este momento no salgas, necesito pensar de forma racional, interpretando hechos y verdades con una lógica, ¿sí? Nos puede ocasionar, nos puede salvar de muchos problemas, con proveedores, con clientes, con compañeros de trabajo, con muchas personas. Sí, bastante, y créanos cuando se los decimos, de verdad que cuando estén emprendiendo, o vaya, ya les ha pasado en ti, ya estén en esto, hay un momento en el cual sienten que las cosas les lo sobrepasan, pero si siguen, como nos comenta Prisma, su propia serie de pasos, para calmarse y tomar una decisión más idónea, más lógica, más tranquila, les salva hasta la chamba. Así es, o sea, al final de cuentas, sí, o sea, es que te puedes salvar de muchas cosas, la verdad, y muchas malinterpretaciones también, porque al final de cuentas, como les decía, las emociones son pasajeras, y he conocido muchas personas que han perdido trabajos, han perdido amistades, porque simplemente a los, ni cinco minutos, yo creo que a veces hasta los diez segundos, cinco segundos, después de lo que hicieron, es como, ¿qué hice? ¿sí? o ¿por qué hice esto? Entonces, como que ni siquiera saben por qué lo hicieron, porque no estaban pensando de manera racional, estaban dejando que Pinky, pues de alguna manera, pues llevar a la batuta, ¿verdad? Entonces, bueno, y entendimos, o espero, hayamos entendido o comprendido, si no, ahí está la cajita de preguntas, ¿cuáles son las dos formas distintas de pensar? De nuestros personajes, tanto de Pinky, que es el ratón, ustedes lo bautizan como ustedes quieran, y de nuestro cerebro, ¿sí? Que es nuestro humano, ¿sí? Ahí hicimos la referencia nada más a Pinky Cerebro, porque estábamos hablando de un capítulo de Pinky Cerebro, ¿sí? Entonces, también, así como tienen dos pensamientos distintos, tienen, están programados de dos formas distintas, ¿sí? Es decir, cada programa tiene su función, y su razón de ser, aquí, ¿perdón? No, nada, lo que pasa es que me encantó cómo está representado, tú dale, pero ya, o sea, al ver las redes y el office, súper bien. Entonces, prácticamente, espero que, si estamos en la sintonía, ¿no? Es debido a eso, o sea, hay programas para cada cosa, y cada programa tiene su finalidad, y actúa de la manera que tiene que actuar, o sea, tú no le puedes pedir a un programa que está dirigido a ser una red social, que te solucione problemas de la vida diaria, como una presentación de PowerPoint, o un documento de Word, o demás, o sea, tienen funciones completamente distintas, están creados para situaciones distintas, ¿sí? Y te van a solucionar problemas distintos. Entonces, es importante que entendamos que Pinky está programado para perpetuar la especie y la supervivencia de uno mismo, ¿sí? Entre otros objetivos que vamos a ir viendo, o sea, ¿qué es perpetuar la especie? Pues, sobrevivir. Primero que nada, incrementar la especie, ¿sí? Procrear, procrear la especie. Y la segunda, supervivencia de uno mismo, es decir, sobrevivir, que técnicamente va ligado, que si tú procreas especie, estás sobreviviendo, ¿sí? Y veanlo en los apellidos que pasan de generación en generación, y de por qué era tan importante que hubiera hombres en el apellido familiar, porque así el apellido va a pasar, ¿sí? Todavía hay mucho machismo arraigado, y prácticamente eso se va a suceder. Si tu apellido, si tú tienes un apellido, y tienes por las hijas, probablemente tu apellido ya muera ahí, ¿sí? Entonces, esa era la importancia de la perpetuación de la especie. Entonces, Pinky, entre otros objetivos que tiene, también es esta parte de agradar, ¿sí? De pertenecer, de... Pues sí, es que se basa por el principio del placer, ya lo habíamos hablado, de descansar, comer, dormir, disfrutar. O sea que, digo, ya quedó bastante implícito, pero a partir de esto, que nuevamente nos reiteras, pues prácticamente de esto parte nuestra personalidad. Exactamente, ¿sí? ¿De cuál es nuestro programa? Primero, ¿cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cuál es nuestro programa? Vamos a ver también nuestra personalidad en el cuarto punto y en el tercero creo que va a nuestros sistemas o esquemas que puse como un sistema operativo. ¿Sí? Entonces, el humano, en cambio, está más orientado en esta parte del programa para su vida. O sea, él quiere programas que le sirvan para su vida, un programa social, y también tiene otros objetivos que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es el programa para su vida? O sea, sí, es verdad, venimos a disfrutar, venimos a ser felices, vivimos a disfrutar la vida, pero, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? O sea, aquí el humano te está diciendo, va, disfruta la vida, ¿pero qué quieres hacer? ¿Sí? Porque hay mucha gente que todavía va por la vida diciendo, es que, Dios proverá. Ah. Sí. O, deja que las cosas fluyan. Sí, puedes dejar que las cosas fluyan, no tengo ningún problema con dejar fluir las cosas y disfrutar el momento, va, pero ¿en qué dirección vas? Sí, no, y tan fácil como, ah, es que mira, hay una fuga de gas, tú deja que las cosas fluyan, no. Ajá. O sea, para que quede claro. Simplemente, ahorita con la pandemia, que hay mucha gente que todavía dice, es que se tienen que morir, no se van a morir, es que se tengan que morir, es como que no. No, 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 no. O sea, no. Hay formas de evitar que ese contagio se siga exparciendo, hay formas de hacer cosas, ¿no? Entonces, no va por ahí. Así también aplica en, en el trabajo, ¿no? hay muchas personas, muchos emprendedores que quiebran constantemente, ¿sí? Y es como que, ah, no te apures, al rato sale otro negocio. Además, hay, hay una cultura emprendedora aquí en México que me choca, no sé, de qué tal favor estás tú ahí, de que es típico, quiebra el negocio, no te apures, nada más cambia el nombre, mismo concepto, y ya. No. No. O sea, muchos hacen eso. Es que simplemente, y hay que fijarnos, pues, un poquito nada más en lo que es, simplemente, aquí en la ciudad, bueno, nosotros nos encontramos ubicados en Torrón Coguila, bueno, Prismán Gómez, y el ejemplo que más, pero más viene a mi cabeza al momento de decir eso, son los bares, porque los bares es el mismo, nada más cambian la decoración, le cambian el nombre, y vuelven a abrir, y como es tendencia, otra vez todos van, y luego dejan ser tendencia, y luego vuelven a hacer lo mismo, y es un modelo de negocio que existe, o sea, prácticamente no, en ese específicamente, y ese fue lo que se me ocurrió, porque es donde más lo vi pasar, no es tanto que te digan, quiebra el negocio, sino que ya saben cómo funciona la gente de aquí, que es muy de tendencia, entonces, saben que lo vas a abrir, va a pegar, lo haces muy fresón, o qué sé yo, dependiendo de que esté lo que esté pegando, y va a ir la gente, porque es la novedad, pero, al no ser una ciudad tan grande, pues la gente vuelve a lo que le gusta, a lo que ella conoce, a lo de siempre, entonces, lo ponen sabiendo que va a quebrar, o sea, o lo ponen sabiendo que no va a ser la gran cosa, pero de todas maneras, lo hacen sabiendo eso, para después renovarlo, y después vuelve a pegar, y después, o sea, se hacen otra vez el reingreso, y demás, y demás, y demás, y demás, o sea, es un círculo sin fin, y, bueno, no sé si Prisma, si quieres dar otro ejemplo, pero antes, te comento, pregunta Marco, entonces, Pinky, sería para la convivencia, e interacción con otras personas, sí, y no, ya sabía, ya sabía, qué vas a decir eso, dale, Pinky, es una forma, las emociones, y controlar, más bien, y dejar salir nuestros impulsos, ¿por qué no? Porque aquí está, entra la parte del programa social, del humano, sí, digamos, pues pongo un ejemplo, Pinky quiere divertirse, Pinky quiere descansar, Pinky quiere disfrutar el momento, sí, y de repente, es más, es otro ejemplo, vamos a dejar un ejemplo, mi cabeza tiene sentido, y te explico por qué, digamos, están en un grupo, sí, entonces, Pinky quiere sobrevivir, y esparcir la especie, sí, sea en una fiesta, pero ustedes no toman, bueno, yo no tomo, entonces, la supervivencia de Pinky dice, es que tú no tomas, porque si tomas, te puede pasar un accidente, Pinky tiene miedo, en este ejemplo, sí, está viendo, más bien, el humano está viendo, todos los problemas que puede ocasionar, si toma, porque a lo mejor traigo, traigo el carro, no puedo tomar, hay retenes, bla, 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 pero luego Pinky dice, pero si por no tomar, me dejan de hablar, sí, o si por no tomar, no entro en este grupito, entonces, mi supervivencia también, se está viendo expuesta, porque entonces, no voy a agradarle al otro, sí, entonces, ahí es donde entran en conflicto, porque los dos, o sea, este también quiere encajar, un humano también quiere encajar, pero el humano quiere encajar de una forma más moral, sí, más empática, con mayor comprensión, sin morir en el intento, sin morir en el intento, Pinky también lo quiere, o sea, Pinky también no quiere morir, quiere sobrevivir, está dispuesto a morir prácticamente, pero entra en conflicto, o sea, en ese momento entra en conflicto, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué emoción está más fuerte? ¿Su miedo? Sí, o su necesidad de aventura, entonces, si está más fuerte el miedo, va a ser como un, jejeje, pero miedo a qué, miedo a un accidente, o miedo a que lo saquen del grupo, ¿sí? Entonces, como es impredecible, porque es una emoción, es volátil, y llega y se va de forma inmediata, en teoría, Pinky está en un problemón, ¿sí? Y ya no sabe cómo actuar, un ejemplo que no me gusta, porque odio que atropellen perritos y gatitos, pero digamos, Pinky es nuestra mascota, ¿recuerdan? Entonces, es un animalito que está ahí, está en medio de la carretera, hay carros por todos lados, ¿qué va a ser el animalito? Su intento de sobrevivir es, corre, pero si corres, te pueden atropellar, pero si te quedas quieto, te pueden atropellar, entonces, entra en conflicto, y ahí es donde nuestro humano, siendo responsable, siendo el adulto que tiene que ser, para cuidar las emociones, y las heridas de nuestro pequeño Pinky, que está herido de la infancia, si recuerdan, pues tiene que salir a flote, y tiene que tomar decisiones, o sea, no es separarnos, ambos funcionan en conjunto, por eso tiene que aprender a entenderse entre los dos, porque si los separamos, estamos cayendo en el error de creer, que uno de ellos es innecesario, pero los dos son... Exacto, porque justamente, después de estas diferentes diapositivas, que nos has estado explicando, pudiera parecer, que tendríamos que deshacernos de Pinky, pero no es así. No, porque, de hecho, si le das en la siguiente diapositiva, voy a explicar bien el porqué, sí, Pinky se va, bueno, ya vamos a pasar a los modelos operativos, es decir, cómo se operan, y bueno, el chimpancé, recuerden que le pongo el nombre del libro, porque sí se llama el paradojo del chimpancé, en este caso es nuestro Pinky, o nuestro ratón, se rige por la ley de la selva, mediante impulsos fuertes e instintos poderosos, en la selva, lo que te ayuda a sobrevivir, es el instinto, los impulsos, la postura vulnerable, vamos a ver también la diferencia entre macho y hembra, y el lenguaje corporal, ¿por qué? Porque esto es lo que ayuda a que los animales, o sean presas, o cazadores, ok, sí, el sistema evolutivo, cadena del más fuerte, sí, en cambio, el humano, opera mediante leyes sociales, usando los impulsos éticos, y morales, por lo común, con conciencia, es decir, es consciente de lo que está haciendo, sabe lo que tiene que hacer, pero digamos, un humano, 100% moral, ya puedes quitar si quieres la diapositiva, sí, pues, no va a dejarse ir el instinto, sí, y el instinto, también tiene cosas buenas, sí, porque aquí vamos a basarnos en una ley del instinto, que utilizamos todos los humanos, que es la respuesta de LHI, o FFF, que es fight, flee, y freeze, 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 así es, que es lucha, huida, e inmovilidad, entonces, era el ejemplo que les mencionaba, en, del animalito que está en la carretera, tiene tres opciones, bueno, una carretera, cuando está en una zona de riesgo, la primera respuesta es la L, que es la lucha, es decir, me enfrento, o no me enfrento, sí, la segunda es, huyo, sí, y la tercera es, me quedo inmóvil, entonces, si mis impulsos siempre son la lucha, voy a pelear con todas las personas que se atravesen en mi vida, sí, porque entendí que ante la amenaza, ante la frustración, el impulso es, luchar, sí, que tampoco está mal, ¿por qué? Porque uno tiene que luchar por sus sueños, sí, pero no puedes andar por la vida luchando por todo, exacto, ahí es donde entra cerebro, y cerebro tiene que decir, ok, esta situación, se puede manejar así, así, y así, o sea, puedo ir por este camino, puedo enfrentar esta situación, puedo decirle al cliente, ¿sabe qué? Sí le puedo dar su café descafeinado, pero tiene que esperarse un momento, porque tengo que vaciar esta máquina, para meter el café, y que se pueda hacer de la manera que usted quiere, ¿no le importa perder ese tiempo? No, ok, muy bien, espéreme, y ahorita le resuelvo el problema, sí, o sea, ahí fue, ahí luché, ahí di pelea, pero lo di como una forma racional, sí, ahí es lo que nos diferencia de un animal, a una persona, sí, de que nuestro pinky gobierna, o gobierne nuestro humano, la otra forma de reaccionar, en una forma de instinto, de nuestro pinky, es la huida, es decir, hay situaciones, en las que es mejor, huir, del problema, ¿no? O sea, no tiene caso enfrentarlo, el problema es más grande que tú, es decir, sabes que, este problema no tiene solución, una disculpa, lo lamento, no, sí, reconocer cuando no somos aptos para la tarea, exactamente, huyo de la tarea, es decir, yo, pájaro, no tengo manera de enfrentar al gato, entonces, huyo, vuelo, sí, o yo, gato, mi única forma es tirar un arañazo, y salir corriendo el perro, huyo, sí, entonces, es esta parte de huir, pero, ¿qué pasa si nos volvemos humanos y estamos huyendo? Cada vez que se enfrenta a una situación difícil en nuestra vida, cada vez que alguien llegue y nos mueva algo, vamos a estar huyendo, hay personas que huyen incluso del amor, sí, hay personas que huyen de la felicidad, hay personas que huyen de todo, porque su primer instinto de reacción es la huida. Si te acostumbras a hacer las cosas de una manera, muy probablemente así las vayas a seguir haciendo. Exactamente. Es más, si quieren un ejemplo totalmente guico, totalmente ñoño, como lo quieran ver, creo que se me ocurre volver al futuro, realmente el papá que siempre fue una gallina, pues siempre toda la vida le fue mal, cabizbajo, de que no lograba nada, de que no se quería, no quería lo que tenía, etcétera, etcétera, y así siguió toda su vida. Pero en cambio, si te atreves a luchar cuando es el momento indicado, pues muy probablemente pueda luchar cuando vuelva a ser al momento indicado, pero para eso tienes que saber discernir. Así es. Y es esta parte de que ahí llega también el tercer punto, que es la inmovilidad. Es decir, si no me muevo, tal vez la amenaza desaparezca. Si no hago nada, tal vez sea lo mejor que tenga que hacer en este momento. Entonces, los tres impulsos son básicos y es normal, está en nuestra naturaleza de humanos y de animales y es completamente válido, pero necesitamos de cerebro para determinar cuál de esos tres es la mejor opción en el momento que estamos enfrentando una amenaza. Para saber elegir. Porque si yo utilizo cualquiera de esos tres de una manera equivocada, puede ser la diferencia de forma muy trágica entre la vida o la muerte. De mi vida, por así decirlo, o de mi negocio, o de mi relación, o de mi trabajo, o de lo que sea. Sí, básicamente somos las decisiones que tomamos. Exactamente. ¿Y cómo se llama el programa? Las decisiones. El poder de una decisión. El poder de una decisión. Exactamente. Y parte de este esquema de tres, de la LHI o de las tres Fs, que es fight, flee, freeze, o freeze, que es atacar, salir corriendo, o quedarme quieto. ¿Qué es lo que me conviene en este entonces, en este momento, no? Y es muy importante reconocer cuál de esos tres, porque algo que a veces estamos, que no estamos muy mal nosotros, porque caemos en nuestro propio rol de víctima, es que somos muy agresivos, o muy intensos con nosotros mismos, y nos reprochamos nuestras decisiones, o nuestras formas de actuar. Y a veces hay que validar el hecho de que hicimos lo que podíamos con lo que teníamos en ese momento. ¿Sí? O sea, si yo peleé en ese momento, fue porque en ese momento podía enfrentar la situación, pero también está bien reconocer que en ese momento no puedo hacerlo. Entonces, no voy a exponerme a algo que no voy a hacer. Hay que aprender a reconocer mis limitaciones. ¿Sí? Y eso es muy importante. O sea, entender que cada situación adversa que enfrentamos, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, y eso es mi mejor opción. Sí. Y mientras más rápido comprendamos, alcanzamos a entender si podemos o no con esa situación, tomaremos la mejor decisión. Exactamente. Entonces, eso es en parte de los instintos. También otra cosa que mencionamos de la ley de acervar a los impulsos. ¿Por qué no podemos decir que Pinky es completamente malo o no sirve? Tenemos que apagarlo porque los impulsos también están en la motivación. El impulso es lo que te mueve, es lo que te levanta, es lo que te lleva a conseguir las cosas. O sea, si yo tengo hambre, mi impulso va a ser ir a buscar comida. Si yo tengo sueño, mi impulso va a ser dormir. Si yo necesito afecto, mi impulso va a ser mandarle un mensaje a mis amigos, o a mi pareja, o a quien yo quiero. O sea, el impulso me va a mover. Entonces. ¿Qué tal esa inspiración de la medianoche que te dio el proyecto que necesitabas? Exactamente. O sea, entonces Pinky hace eso. Pinky es el instinto, es el impulso, es lo que te da ese movimiento necesario. Sí, porque el cerebro es un poquito más estático. Él se inmoviliza, razona todo, y luego después como que, ok, esta es la mejor acción. Sí, pero Pinky es el que lleva a la acción. Entonces, por eso es importante. Sí, entonces aquí también aparece lo que es la postura vulnerable ante una situación. Sí, y explica que todos tenemos a sentir ansiedad. O sea, todos estamos propensos a sentir ansiedad, porque cuando se enfrenta una situación que no creemos manejar, sí, que nos hace sentirnos vulnerables, eso provoca principalmente el instinto de ansiedad, porque estamos enfrentando algo a lo cual no nos creemos listos. Sí, entonces ahí es donde recordamos esta parte de estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Sí, y mi deber como humano es decir, ok, mi Pinky está estático, no sabe qué hacer, porque tiene tres opciones, y no sabe cuál es la mejor, porque su vida depende de eso. Entonces, yo cerebro voy a hacer uso de la información que tengo en mi ordenador para decirle, ve por aquí, sí, y si yendo por aquí no funciona, ok, vamos a hacer uso de la información de reserva de, te vas a levantar de esto. Sí, porque vamos a convertirlo en aprendizaje. Excelente. Ok, entonces, así funciona la reina de la selva, y aquí también nada más para darle el cierre, bueno, no el cierre, pero para incluirlo, la diferencia entre hombre y mujer, todavía no, Carlos, ese era mi cierre final. Como dijiste cierre, yo dije, ya, este es el momento. Ok, el chimpancé macho y hembra, o el ratón macho y hembra, porque si se fijan, o sea, aquí es una incongruencia que viene arrastrando generación tras generación tras generación, de cómo se ha creído que los hombres tienen que proveer, sí, y las mujeres tienen que ser las encargadas de la casa, sí, porque hablaba de que los, bueno, no recuerdo muy bien, luego les voy a pasar el dato exacto, yo creo que la próxima semana, de que los hombres piensan un poco más con una de las dos partes, o sea, las emociones están más distribuidas en alguno de los dos lóbulos, pero ahorita no recuerdo el dato exacto, sí, a diferencia de las mujeres, entonces las mujeres son más promesas también en la acción, y si ustedes se van a un ejemplo primitivo de la selva, ¿quiénes van a la caza cuando son los leones? Los que cazan son los leones. Exacto, y ellas son las que tienen que proveer, entonces estamos en un mundo donde se le exige a una naturaleza animal, que se encargaba de vigilar el entorno, para que si llegaba un intruso ajeno a él, a atacar, pudiera defender a sus criaturas, a sus hijitos, ¿no? Sí, a mandarlo fuera, sí, a proveer de alimento, sí, en cuanto al instinto, o sea, y estamos con unas mujeres, que su instinto era proveer, ir a buscar el proveer, pero que se ven obligadas a quedarse en casa, sí, y a detener ese instinto de proveer, y que entonces si lo haces, te sientes culpable, entonces, la sociedad nos impuso a golpear, o voltear, perdón, o cambiar estos impulsos primitivos, estos deseos, estos instintos, sí, y por eso mucha gente estamos frustrados, y yo estamos porque a todos nos frustra algo, de vez en cuando, sí, porque prácticamente nos están pidiendo algo, que en nuestro impulso, en nuestro, en forma de sentir, en nuestra personalidad, no está, sí, o sea, no funciona así para nosotros, entonces, por eso generalmente hay muchos conflictos en todos los humanos, o sea, porque se les exige que tiene que cumplir un rol, entonces, ¿a qué viene este episodio, esta decisión? Al hecho de que tú no le puedes pedir a tu pinky, que actúe como un cerebro, tú no le puedes pedir a tu cerebro, que actúe como un pinky, tú tienes que entender primero, cuál funciona más en ti, qué ventajas te da uno, qué ventajas te da el otro, aceptarlos, y dejar de pedirte, y exigirte cosas, que tú no vas a poder hacer, no porque no tengas la capacidad, sino porque no va dentro de tus impulsos, o de tus instintos, así de sencillo, sea un ejemplo, no le puedes pedir a un hombre, que le encanta el baile, porque le gusta ser bailarina, sí, que no tenga ningún problema con su sexualidad, simplemente le gusta ser bailarina, que se vaya a enfrentar, o sea, vaya a ser militar, sí, porque su instinto, su personalidad, no va allí, entonces no va a poder hacerlo, tú no le puedes pedir a una mujer, que siempre le ha gustado ser deportista, que use siempre faldas, sí, o que siempre esté arreglada, o sea, porque su instinto no va allí, o sea, esa es la capacidad de decisión que tenemos cada uno, o sea, de aprender a reconocer primero, cuáles son nuestros instintos de la selva primitivos, nuestras motivaciones, y en base a eso, ya aprender a tomar decisiones, nuestras decisiones, no las decisiones que otras personas quisieron poner, sino nuestras decisiones, porque si no vamos a seguir viviendo la vida de otras personas. Y eso los va a frustrar demasiado. Exactamente. Entonces, ¿por qué insistimos en Pinky? ¿Y por qué insistimos en que es bueno? Porque tiene una función, ¿sí? Igual que cerebro. Y juntos van a hacer que nosotros, juntos hacen que nosotros funcionemos, y juntos determinan cuál es nuestra personalidad. Y el primer paso para hacer cosas buenas, es primero aceptar tu personalidad, y tus limitaciones. ¿Sí? Si tú sigues pidiéndote cosas que no está en ti hacer, vas a estar frustrado toda la vida. ¿Sí? Y si tú no te exiges lo que sí puedes hacer, vas a estar frustrado toda la vida. ¿Sí? Y hay una imagen que vi, fue que publiqué en mis redes sociales hace unos días, esa imagen, que era un bambú. Bueno, decía, si tú vas por la, si tú puedes regar un bambú, puedes podar un bambú, puedes darle amor a un bambú, pero si te la vivís pidiéndole rosas a ese bambú, vas a estar frustrado toda la vida, porque el bambú no da rosas. Entonces, o aceptas que el bambú no da rosas, ¿sí? O vas a buscar un rosal. O en su defecto, aprendes a tú mismo, darte esas rosas. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de conocer ambos, aprender a controlar ambos. Y ahora sí, pon la última diapositiva. Que disculpé, pero no es la última. Es la penúltima, es que el otro es la probadita, ¿no? Entonces, aquí es aprender a ver el cambio como nuestra opción, y que el cambio va a iniciar cuando se decide hacerlo. ¿Sí? O sea, el cambio se va a dar de forma automática, aunque queramos evitarlo. Pero el cambio nosotros va a empezar cuando decidimos hacerlo. Exacto. Y usé a Remy, porque me encanta esa película y es un ratón, entonces la dicen a esa película. Principalmente, esa es la frase de Remy. Pueden ver un episodio en particular de psique empresarial en la primera temporada. Totalmente, sí. Que habla de Remy y de Gustav. Sí. Entonces, no sé si tengas preguntas, dudas, comentarios, más en la caja. Michelle, ya estoy aprendiendo. Mi fin que ya se está controlando. Pues, básicamente, yo creo que esto nos puede explicar un poco, y de hecho, lo hemos mencionado en distintas ocasiones, pero, vaya, así o más ejemplificado, el por qué la toma de nuestras decisiones, que es precisamente, para lo cual va enfocada esta temporada, por qué nos cuesta ser constantes, por qué nos cuesta hacer o dejar de hacer. Podemos, como ya le comentó Prisma hace un momento, a lo mejor creer mucho algo, pero tal vez lo estamos haciendo de la manera equivocada, tal vez todavía no hemos desarrollado lo que nos puede ayudar a lograr esos objetivos, pero lo importante es identificar y detectar cómo estamos tomando la decisión, en qué la estamos basando, por qué, y eso, ahora sí ya nos empuja a, ok, esto es lo que me falta, o esto estoy haciendo mal, o esto me suena, o esto me suena, entonces, ahora sí, puedo definir el camino que voy a tomar. Y festejar tus victorias, o sea, festejar tus pequeñas victorias cuando le ganes a Pinky, o sea, no como una competencia de insana de vamos a pagar a Pinky, sino como, jaja, hoy te gané, ¿sí? O sea, de esta parte, me acuerdo, hoy en la mañana, tuve que modificar mi horario de levantarme, porque tengo que ir a correr más temprano, y recuerdo que eran las seis, y yo, cinco minutos más, y luego eran las seis, diez, y luego era como, me levanto, no me levanto, y luego fue un, no, tengo que levantarme, o sea, tengo que levantarme, porque no puede ganar Pinky hoy, porque si gana hoy, va a ganar mañana, entonces esta semana ya no voy a hacer mi rutina diaria de ejercicio, ¿no? Y fue así como que dije, no, vamos a levantarnos, no corrí la misma distancia de antes, porque ya había perdido quince minutos, entonces, pero, lo hice, me levanté, entonces, hay que festejar esas pequeñas victorias, hay que festejar cuando le decimos que no a los taquitos del gimnasio, o a la coquita, o a las gorditas, o a esa, no sé, cosa extra que pedimos siempre, porque pues ya estamos aquí, ¿qué más puede pasar? Exactamente, todo es parte de algo más, entonces, si un día, como lo comentó Prisma, ya sea, te levantaste la hora que te tenías que levantar, o incluso más temprano, si pudiste salir más temprano, porque acabaste ciertos pendientes, que antes te costaba más hacerlo, si pudiste hacer una mejor rutina que antes, de lo que sea, si estás terminando algún proyecto, por más sencillo que sea, a lo mejor aunque haya sido nada más una hoja, velo celebrando, porque efectivamente, es una victoria. Y técnicamente no estás apagando a Pinky, solamente lo estás orientando, que a lo que les decimos, a nuestra mascota, y a las mascotas, no a todas, pero se les pone una correa, pero dejamos que salga a jugar, o sea, si lo dejamos salir y todo, pero obviamente, tratamos de nosotros controlar a esa mascota, y no que esa mascota nos controle a nosotros. Muy importante. La última diapositiva, para decirles, de qué va a tratar nuestro próximo episodio, iba a incluirlo, pero la verdad es que es importante, porque habla de la personalidad. No tienes ningún cuaderno negro, ¿verdad? Pues mi ratón se llama Kira, ¿recuerdas? Ok, ok. Pero no, nuestro próximo programa, vamos a hablar de las dos personalidades que existe en nuestro cerebro, que es la personalidad Pinky, la personalidad humano, porque al final del día, si se fijan, y quienes conocen la referencia, son personas muy similares, pero con personalidades distintas, y esas personalidades son las que les crean la diferencia entre lo que hace uno y lo que hace el otro. Y el próximo episodio, vamos ahora sí a utilizarlo de una manera más didáctica, yo creo, bueno, siempre prometo eso, pero lo siento, si soy, mi cerebro gana, de cómo gestionar nuestro ratón, ya entendimos que piensa distinto, ya entendimos que son dos caras distintas de una misma moneda, ya entendimos que uno dice negro, el otro, o blanco, y el otro dice gris, ¿sí? Pero podemos aprender a gestionarlo, y a permitir identificar en qué momento es el mejor momento para que salga a jugar. Excelente, y me encantó la referencia, ¿eh? Digo, siempre me gustan, pero sí me encantó la referencia. Sí. Iba a usar la de Mac y la de Windows, pero dije, nada, vamos a ponernos más, más de nuestro estilo. O sea, ¿qué, qué, 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 o sea, no, está perfecto. Aunque creo que sí estamos como que tocando la línea otakus, ¿no? Va adentro de, va adentro de, y además, ¿qué van a hacer? Este, realmente esto de verdad les sirve demasiado, ¿por qué? Porque a veces ustedes mismos lo dicen hablando solos, que no es ninguna locura, pero hablando solos, o hablando con alguien más, ya sea de la familia o amigos, dicen, es que no sé por qué hice eso, o después de tomar una decisión, como lo comentó Prisma, se arrepienten, ¿sí? Entonces, pónganle nombre a su ratón, chequen estos programas, compártanlo si les gusta, y de verdad van a darse cuenta de cómo poder mejorar su toma de decisiones, porque si algo es imponderable en los negocios y en el emprendimiento, es la toma de decisiones, un sí o un no, pues, puede hacerte para arriba o puede hacerte para abajo, y no valen medias tintas, no siempre, ¿sí? O es que no se pueden tomar decisiones en medias, o tomas, o dices sí, o dices no, y eso puede hacer una gran diferencia. Entonces, huyes, peleas, o te inmovilizas. Exacto. Tienes que tomar una de esas tres decisiones, pero pensando cuál es la mejor para ti. Muy bien, por favor, déjanos ahí en la caja de comentarios, ¿qué es lo que haces tú al momento de tomar una decisión? Generalmente, mándanos un inbox, ya sea, también nos pueden mandar un WhatsApp, también se lo pueden mandar a la página oficial de Prisma, a Escanda, tienes de todos lados para mandar tu mensaje y tus dudas y comentarios. Prisma, ¿algo que quieras agregar? Sí, nada más, no sé si alcanzaron a ver el clip de Instagram, donde les explico el primer ejercicio para esta semana de introspección, pero con el ratón, sí, que se llamaba la hora de pensar, pero que no íbamos a destinar una hora, porque pedirle a nuestro ratón que no está trabajando, que dedique una hora para pensar, te va a mandar por un tubo. Entonces, les pedimos nada más 10 minutos, ¿en qué consiste? Siéntense un momento durante 10 minutos del día, escriban, piensen, reflexionen acerca de cómo fue su día, qué, bueno, cuál de los dos ejerció más presión sobre su día, quién ganó más batallas, sí, para que empiecen a identificar en qué momentos aparece Pinky, en qué momento el cerebro toma el control, y en qué momentos los dos pueden convivir juntos. Perfecto, ahí tiene el ejercicio de nuestro psicoterapeuta, muchísimas gracias a todos los que nos vienen y nos escuchan, muchísimas gracias Prisma, por siempre prepararnos cada lunes, una asombrosa plática, muchísimas gracias Pablo, que siempre estás en audio y video, y nos vemos el próximo lunes, en Cique Empresarial, pero nos vemos mañana, también en, ¿dónde nos vemos? En charlas entre Pymes, a las 9 y media de la noche. Excelente, pues muchísimas gracias, esto ha sido todo, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!